Estrataristas y religión se llama. Estas enseñanzas que dicen que las religiones fueron traídas por extraterrestres en naves se han mezclado hoy en día con el gnosticismo y están haciendo mucho daño porque no se basan en nada que tú puedas ver, que puedas comprobar. La luz brilló en la oscuridad pero las tinieblas no la reconocieron. Ahí tenéis otro elemento que van a utilizar los gnósticos. Fijaos cómo el propio Valentín no habla de un demiurgo malo o de arcontes, que los hay evidentemente, pero no pone el énfasis en eso. Dice no, el error y la ignorancia son los que han generado un mundo caído. Hay quienes no tienen esas semillas y lo hizo Valentín. Aquellos que no tienen un origen divino son del mundo. Por eso no todos pueden recibir estas enseñanzas. Las primeras tablas que fueron rotas por Moisés, porque los israelitas no la aceptaron, estaban escritas por el dedo de Elohim. El dedo de Elohim es, por así decirlo, el dedo de los astros de la naturaleza. Es decir, que la propia naturaleza es la mano que utiliza la divinidad para comunicar mensajes. Bienvenidos nuevamente al Espacio en Armonía. Pues bien, hoy me gustaría hablar sobre el gnosticismo, ya que ha habido varias personas que me han preguntado sobre el mismo. Y es importante aclarar esta cuestión, ya que tengo la impresión de que hoy en día, cuando la gente habla de gnosticismo, tiende a pensar que era una corriente de pensamiento unívoca, que defendía la existencia de una deidad caída que llaman demiurgo, que tiene sus ayudantes y que esos arcontes o gobernantes planetarios mantienen a las almas humanas atrapadas en una cárcel planetaria, en cuerpos hechos de carne. Y lo cierto es que dentro del gnosticismo hay diferentes tipos de ideologías, algunas de las cuales ni siquiera hablaron de todo esto. Muchas de ellas se contradicen entre sí y además incluso llegan a contradecir lo que transmiten el Nuevo Testamento, no digamos ya el Antiguo Testamento. Bueno, entonces vamos a ver de dónde viene el pensamiento gnóstico, por lo menos el gnosticismo entendido como cristiano. Veremos si tiene algo de valor, si hay algo de validez, qué se puede fundamentar dentro de algunos pensadores gnósticos y qué es fruto de la ignorancia. En primer lugar, tened en cuenta que la palabra gnosticismo no existía en la antigüedad. Se hablaba de gnósticoi, que eran personas que accedían a la gnosis. La gnosis, que en griego significa conocimiento, efectivamente es un término que existía en griego, incluso en el Nuevo Testamento, lo encontráis en Lucas 11.52, donde se dice que Jesús dijo a los fariseos, les dijo, hay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apropiado de la llave del conocimiento, pero ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a otro. La llave del conocimiento en griego es Cleide des Noseos. Noseos, mire de gnosis. Es decir, él hacía alusión a que las enseñanzas que manejaban los fariseos, que provenían de la Tanakh, básicamente, lo que llamábamos Torá, los cinco libros del Antiguo Testamento, más los escritos de los profetas, pues todo eso contenía un conocimiento sobre algo profundo, pero que los propios fariseos guardaban para sí, incluso prohibían o velaban. No permitían a las personas acceder a ese conocimiento. Entonces el maestro vino y desveló la Torá, le quitó el velo, como dice el apóstol Pablo, si bien para muchos judíos el velo sigue, por eso siguen con ciertos ritos, con ciertas creencias que no venían de la divinidad, porque eso está incluso en el Antiguo Testamento. Moisés no les dio la primera Torá a los israelitas porque la rechazaron, los israelitas habían estado adorando el becerro de oro, y ese conocimiento transmitido por el dedo de Elohim, que no era un libro, no era ningún tipo de enseñanza religiosa, era algo que está en el universo. El dedo de Elohim son enseñanzas que enseñan la naturaleza, o que tienen que ver con la unicidad del universo. Todo eso fue rechazado. Entonces se les dio una Torá codificada, que al principio se transmitió de manera oral, pero que luego se puso por escrito. Y de ahí ya pues vinieron muchas falsas interpretaciones, vinieron traducciones pésimas, más reglas que añadieron por los fariseos. Esto es importante que lo comprendáis, porque los gnósticos luego van a meter leño contra el judaísmo. Pues os estoy poniendo en contexto. Y evidentemente yo no os hablo solo del mero academicismo. Aunque estudié la carrera de filosofía, e incluso me especialicé en el estudio del origen del cristianismo, como parte de la carrera, pues os hablo más bien desde la vivencia y desde lo que la propia conciencia divina me comunica adentro. O como dirían en el cristianismo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la conciencia que es parte de nuestro ser y se nos envía precisamente para discernir lo verdadero o lo falso. Por eso se ve donde hay textos o enseñanzas que se equivocan y donde hay algunas que pueden tener cierto valor. Es decir, yo no estoy contra los gnósticos en general ni contra la iglesia primitiva necesariamente porque todo hay que verlo en contexto. No hay que ser un ayatola o dogmático como algunos hacen, que lo tiran todo. Ya no hay que leer nada. Todo eso es del diablo. Todo eso, que es lo que han hecho los nazis. Los nazis prohiben libros. La iglesia romana católica también prohibió lo que no está en los escritos. Vamos a ver si somos un poco coherentes. Y tenemos que entender que dentro del Nuevo Testamento pues efectivamente hay enseñanzas profundas que desvelan parte del velo de esa enseñanza que está contenida en el Antiguo Testamento y que apuntan hacia un conocimiento interno que podemos llamar gnosis, si queréis. Esa gnosis nos da la posibilidad de ser hijos de Dios. De hecho, estos están en el Evangelio de Juan. A los que escucharon su palabra se les dio la posibilidad de ser hijos de Dios. Y ahí también se dice que la luz brilló en la oscuridad pero las tinieblas no la reconocieron. Bueno, ahí tenéis otro elemento que van a utilizar los gnósticos. Por lo menos muchos pensadores que han sido etiquetados de gnósticos. Gnósticos, en griego, efectivamente son aquellos que buscan ese conocimiento interno. Pero, como digo, no todos se basan realmente en enseñanzas legítimas. El término gnosticismo no existía en la Antigüedad. Se acuñó en torno al siglo XVIII. Cuando surgieron algunos manuscritos, códices, que contenían textos que habían sido mencionados por los padres heresiólogos de la Iglesia. Uno de esos libros fue el Pistisofía, sobre el cual me han preguntado. Y bueno, en este texto aparecen enseñanzas que son muy parecidas a las que más tarde en el año 45 del siglo pasado, pues se descubrieron en el desierto de Nahamadi, en Egipto. Ahí se encontraron muchos códices más enterrados en la arena dentro de una cueva. no por casualidad. Pienso que hubo algo ahí, una mano que guió a alguien para que descubriese eso de manera causalmente, no accidental, igual que ocurrió con los manuscritos del Mar Muerto. Esto ya aconteció más hacia el año 46, 47, 48, pero bueno, es la misma franca. Si os dais cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo. Se abrió una ventana de investigación para que aquellas almas que buscan la verdad pudiesen encontrar, aunque bueno, muchas veces tanta confusión de textos os puede desviar. Por eso hay que aclarar que entendemos por biblioteca de Nahamadi, rollos del Mar Muerto, los códices encontrados anteriormente, las enseñanzas gnósticas mencionadas por los padres heresiólogos, aunque los padres heresiólogos que produjeron en torno al siglo III de nuestra era, como por ejemplo Ireneo de León o Clemente de Alejandría. Bueno, Ireneo en parte del siglo II también, pero se mete también en el III y en el III es cuando más leña metieron. Pero ya en aquellas edades tempranas había un pensamiento cristiano contra los gnósticos. Esto incluso trascendió al neoplatonismo porque en las eneadas de Plotino hay un texto que a mí me hizo mucho gracia cuando lo leí por primera vez el título es Contra los gnósticos. Franco era Plotino porque según él los gnósticos defendían que este mundo es malo, es resultado de algo caído y que debe trascenderse y Plotino entendía que de el uno de la fuente primordial emanó una inteligencia que de esa inteligencia que estaba llena de vida, de belleza surgió un alma del mundo psique su cosmos y esa psique es la que originó los planetas las estrellas y de ahí derivaron ciertas concreciones como somos nosotros pero que eso seguía lleno de belleza y de bondad y que siguiendo el hilo de esa belleza y de bondad podíamos superar la ignorancia que es que curioso un pensamiento muy compatible con el de los primeros gnósticos entendiendo primeros gnósticos a Valentín y al evangelista Felipe que es mencionado de hecho en los hechos de los aportes con ese título Felipe el evangelista buscarlo y lo encontraré entonces si había un Felipe el evangelista quiere decir que escribió un evangelio entonces yo me pregunto ¿por qué la iglesia no incluyó el evangelio de Felipe en el canon? bueno porque según algunos es un apócrifo lo que se ha encontrado como el evangelio de Felipe sería un apócrifo bueno para mí el evangelio de Felipe tiene un corte aceptable y compatible tanto con enseñanzas del nuevo testamento como cabalísticas hebreas de hecho ya lo hemos visto vosotros fariseos os apropiáis de las llaves del conocimiento y ni entráis vosotros ni os dejáis ni dejáis entrar es decir lo que hicieron los fariseos después lo hizo la iglesia romana ¿por qué? porque no le interesa dar esa llave de conocimiento ya que incluso en el evangelio de Felipe que muchos considerarían gnóstico se dice que uno no solo puede ser un cristiano teniendo fe creer en que bueno pues viene un maestro un mesías que nos dio a conocer al padre que incluso su cuerpo físico fue asesinado y que él mismo trascendió nos ocitó que todo eso son etapas que nosotros podemos seguir y que no solo seríamos cristianos sino también cristos es decir ungidos ungidos con la luz del padre directamente por medio del espíritu santo y el espíritu de la verdad el evangelio de Felipe es impresionante hay unas enseñanzas que te hacen pensar dice por ejemplo está el hijo del hombre y el hijo del hijo del hombre ¿quién es el hijo del hombre y quién es el hijo del hijo del hombre? el hijo del hombre era un código que se le daba al maestro el hijo de Adán pero Adán entendido como algo primordial el Adán primordial Adamas decían algunos gnósticos y ese Adamas es el nombre del bendito bueno pues de esto habla también Valentín Valentín en su evangelio de la verdad es precioso os lo recomiendo él habla de que el fruto de la ignorancia es este mundo y ese error que se cometió digamos que está operando en cada uno pero puede trascenderse por medio del conocimiento del padre del origen y ese padre pues tiene una boca dice que es el Mesías su expresión y una lengua que sería su espíritu santo y que dentro de cada uno de nosotros nos habla por medio de una palabra una conciencia vamos a decirlo así que es de hecho el término que utiliza el apóstol Pablo también es decir todo esto está en las primeras enseñanzas de los apóstoles de discípulos de discípulos de apóstoles no es algo extraño o manipulado como dicen algunos llegan al extremo de decir que el Nuevo Testamento fue hecho por una conspiración flariana o que fue manipulado hasta tal punto que hoy en día pues no se reconoce en realidad no es así se suprimieron cosas evidentemente pero vosotros lo veis a los cuatro libros del Nuevo Testamento y ahí encontráis auténticas bombas igual que en los hechos de los apóstoles y en las cartas de Pablo hay bombas cabalísticas que solo pudieron venir de personas que estuvieron en contacto con una enseñanza muy profunda el mismo Pablo decía que el Mesías trajo una sabiduría que había sido escondida desde los orígenes reservada para los hijos pero que esa sabiduría fue dada a conocer esa sabiduría que en hebreo se conoce como también es la temática de la cabala de hecho era el antiguo término relacionado con la cabala se relaciona mucho evidentemente con enseñanzas gnósticas porque también toman términos del judaísmo pero que muchas veces los invierten o los meten en un contexto que es ajeno a las enseñanzas de la Torah por ejemplo y la Torah escrita ojo no es la Torah desvelada es un conjunto de escritos que provienen de tradiciones orales y esas tradiciones orales en su día fueron dadas por grandes profetas y maestros pero que vieron que las gentes no estaban preparadas para recibir cierto conocimiento entonces se les dio una Torah codificada sobre esto me han preguntado recientemente así que aclaro eso también cuando yo hablo de la palabra divina no me refiero a lo que está escrito ni siquiera en hebreo eso son transmisiones incluso en la propia Torah se dice que la primera Torah las primeras tablas que fueron rotas por Moisés porque los israelitas no la aceptaron estaban escritas por el dedo de Elohim Shobuzkatlu está en Éxodo en el capítulo 31, 32, 33 ahí donde se cuenta esa historia y el dedo de Elohim es por así decirlo el dedo de los astros de la naturaleza es decir que la propia naturaleza es la mano que utiliza la divinidad para comunicar mensajes fijaos la belleza de eso es lo que tengo aquí detrás esto es el dedo de Elohim todo esto y eso tiene un lenguaje tiene un logo pero eso hay que saber interpretarlo no decir uy es que la Torah fue dada por alienígena como llegaron a decir algunos en el siglo pasado y en este por supuesto está de moda os he traído un libro precisamente que estaba en casa de mi abuela y que yo en su día leí la verdad es que tiene pasajes tremendamente superficiales es de Salvador Freyser extraterrestres y religión se llama bueno pues estas enseñanzas que dicen que las religiones fueron traídas por extraterrestres en naves se han mezclado hoy en día con el gnosticismo y están haciendo mucho daño porque no se basan en nada que tú puedas ver que puedas comprobar se basan en interpretaciones espuras de bueno un pasaje por aquí un pasaje por allá sacado por supuesto de contexto y entendido de un modo tecnocrático algunos dicen no es que los ángeles caídos eran extraterrestres que venían en naves pero en la antigüedad no se hablaba directamente de naves como las entendemos en todo caso se mencionan vehículos que pueden ser incluso palmáticos como los mercaba o se mencionan vimana en la india vimana manas es mente es una fuerza vis en el latín por ejemplo es fuerza que se controla con la mente no son máquinas hay seres que se desplazan evidentemente con esferas de luz con vehículos pero que no son máquinas no son extraterrestres y muchos de ellos pues son entidades angélicas evidentemente nosotros mismos podemos viajar astralmente y podríamos dejar una estela o podrían vernos incluso como una bola de luz si fuésemos capaces hay quien es capaz de generar un mercado pues bien muchas de esas enseñanzas antiguas evidentemente venían de profetas que tenían su propio mercado pero eso no quiere decir que viniesen de extraterrestres en naves y hago este inciso esta aclaración para que no se mezclen porque hay mucho potpure igual que con lo del gnosticismo entonces se está hablando de el gnosticismo de Valentín de Felipe que es perfectamente legítimo se habla de expresar los frutos del padre para poder retornar a nuestro origen que es el pléroba y bueno en esas enseñanzas gnósticas lo que se hace es aclarar enseñanzas que están en el nuevo testamento y fijaos como el propio Valentín no habla de un demiurgo malo o de arcontes que los hay evidentemente pero no pone el énfasis en eso dice no el error el error y la ignorancia son los que han generado pues un mundo caído pero para eso están aquellos que vienen del padre y que pueden escuchar porque son eones dice los eones que es un término que utilizan luego muchos nórdicos son emanaciones o efusiones del origen o del padre esos eones no es que hayan existido siempre y desde siempre sino que son emanaciones que han sido gestadas en el vientre cósmico el pléroma y de ahí vienen semillas logo y espermático y las semillas de logos los que tenemos esas semillas de logos semillas de conciencia semillas de espíritu santo podemos de algún modo escuchar esa palabra del origen y reconocerla en enseñanzas que han sido transmitidas por verdaderos apóstoles verdaderos maestros hay quienes no tienen esas semillas y lo dice Valentín aquellos que no tienen un origen divino pues son del mundo por eso no todos pueden recibir estas enseñanzas lo que ocurre es que es fácil confundirte y adoptar enseñanzas de este mundo y creer que eso está haciendo alusión a algo divino que es donde caen muchos gnósticos por ejemplo nos vamos a otros pensadores gnósticos del siglo 2 como por ejemplo Basílides Basílides que era un pensador de Alejandría bueno defendía en primer lugar que los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas no valen para eso según él son falsos eso sí se quedaba con algunas ideas de Pablo con algunas interpretaciones del evangelio de Juan y decía incluso que el maestro Jesús como lo quieras llamar no había muerto sino que habían puesto a un sustituto que era Simón de Cireno y es muy parecido a lo que defendían los docetistas que eran unos pensadores religiosos que decían que el Mesías no murió en la cruz que eso fue como una especie de apariencia ilusión o teatro divino para engañar a las gentes y que él no murió eso se llama docetismo viene de doqueo que en griego es aparecer bueno es parecido de hecho Basílides estudió con un docetista aunque en el pensamiento de Basílides pues hay un nombre muy interesante que él utiliza para hacer referencia a lo que entendía que era el Dios Supremo y él no hablaba del padre de luces o del padre del pléroma sino de Abraxas y Abraxas es una deidad que bueno en el pensamiento de Basílides contiene elementos duales del bien y del mal de la luz y de la oscuridad de hecho se representaba como una especie de figura antropomorfa con patas de serpiente con cresta de gallo el gallo tiene que ver con el despertar no la mañana con un escudo con la palabra Yao Yao que era uno de los nombres que hacía la evolución o sea el tetragrama con el yudjo famoso o lo que algunos dirían Yabe y él decía que este Dios Supremo estaba por encima de los arcontes o por así decirlo era el regente Supremo y que muchos arcontes le obedecían pero que algunos pues habían hecho de las suyas y habían digamos creado un universo caído y es curioso porque la idea de este Abraxas recuerda muchas concepciones orientales que hablan de un Dios absoluto donde entra todo pero hay también un sentido de trascendencia o sea sería algo así como una especie de arconte redimido algunos lo interpretan así de hecho os voy a poner un texto de Jung porque Jung y algunos pensadores del siglo pasado quedaron fascinados con esta idea de Abraxas entonces Jung dice lo siguiente Abraxas es el Dios que es tanto bueno como malo luz y oscuridad vida y muerte él es un Dios de la plenitud de la vida y es un Dios de transformación Yaldabao es el mismo Dios pero él es también el Dios del inconsciente y es el Dios de nuestra sombra de nuestros yoes o egos en sombra y es el Dios de nuestros miedos y nuestros deseos y debemos confrontar e integrar a Yaldabao que es Abraxas para poder alcanzar la plenitud es curioso porque Jung decía que el tetragramatón es el modo en que Dios concilia la luz y la oscuridad por así decirlo que en un mundo donde puede surgir oscuridad monta un sistema en el cual esa oscuridad se pueda trascender y se puedan integrar las sombras como él decía Jung se basaba en estos pensamientos gnósticos basilidianos sobre todo y bueno desde mi punto de vista algo de eso hay pero no es del modo en que basilides lo propone no es que el Dios supremo sea una entidad que se llame Abraxas es que es un código Abraxas en isosefía griega o en gematría griega vale 365 que es el número de días los días dependen del ciclo del sol entonces se asocia en parte a la inteligencia solar aunque incluso en lo que es el pensamiento judío cabalístico se dice que 365 es el número de mitzvot prohibitivos es decir no harás esto o evita comer lo otro no mates no mientas todo esto luego hay 248 mitzvot o llamamientos que serían positivos y curiosamente los 365 mitzvot o llamamientos negativos se asocian a los ligamentos las ligaduras sobre todo espirituales pero también se asocian al cuerpo cuerpo físico y los 248 llamamientos o mitzvot positivos asociarían a los órganos corazón estómago el cerebro todo eso tiene también un modo de funcionamiento entonces yo entiendo que Basilides pues entendía que hay leyes cósmicas astrales que luego se reflejan pues en un modo de funcionamiento cósmico y que en principio todo eso forma parte de la Deidad Suprema aunque si bien hay en parte verdad porque el Dios Absoluto lo integra todo integrar la madre que es esa energía femenina que da lugar a nuestro universo donde hay efectivamente astros a cuyas leyes debemos no siempre someternos sino también respetar mejor dicho o sea en una cosa es someterte y en otra cosa es respetar si te sometes la propia naturaleza te pasa por encima pero si tú respetas si trasciendes las fuerzas pues superas las leyes de los astros entonces ahí es donde veo que el pensamiento de Basílides es demasiado astral o astrológico porque una Deidad que tiene digamos un valor de 365 no es la verdadera Deidad de hecho hoy me preguntaban sobre esto lo que llamamos números son fuerzas son dinamis y las dinamis son fuerzas que nos ayudan o bien nos hunden en la ignorancia pero la verdadera monada el uno está más allá de sus dinamis por eso los pitagóricos decían que el uno no es un número es el origen donde hay luego ya fuerzas evidentemente que se expresan en términos de proporciones matemáticas por eso os decía el otro día que la matemática es divina es sagrada pero claro la matemática te puede encerrar en la ignorancia como no respetes sus proporciones pues yo entiendo que esto es lo que tenían en mente pues algunos pensadores no solo gnósticos sino también hermetistas el hermetismo era muy antiguo venía desde el antiguo Egipto y de ahí tomaron también muchas ideas de los gnósticos de hecho os cogéis ciertos textos sobre el origen del mundo la hipóstasis de los arcontes el evangelio apócrifo de Juan ahí aparecen términos rarísimos que la primera vez que los leí dije bueno estos de dónde se han sacado estos términos tan raros y bueno posiblemente debiesen de antiguas enseñanzas egipcias y no es una teoría espuria porque el gnosticismo cristiano nació en Alejandría y Alejandría pues estaba justo al lado de donde nacieron las religiones egipcias de hecho el pensamiento egipcio está incluso inmerso en la cultura hebrea hebrea mer kaba eso venía de Egipto mer es unir k era el alma vital que era compleja y ba era lo que venía de la fuente de las estrellas de lo divino de ahí viene la palabra aba papa el aba era el corazón para los egipcios el corazón divino que luego es pesado pesado y juzgado si es digamos más pesado que una pluma de la verdad entonces eso está operando también en el pensamiento gnóstico en el pensamiento gnóstico el alma está atrapada aquí pero tiene que ir superando lo que llaman hipóstasis de los arcontes que eso ya es un pensamiento dualístico a tope porque la hipóstasis es algo fijo algo que es eterno que está ahí inamovible hipóstasis y eso no forma parte de la verdadera enseñanza del maestro porque no hay hipóstasis diabólicas todo eso se lo come la radiación del absoluto son perecederas y esto lo dice incluso Valentín el mundo que vemos de la tierra a los astros no es el pleroma no es el verdadero reino divino algunos gnósticos vinieron a decir que este mundo es una copia del más elevado eso está en Pistis Sofía y en otros textos gnósticos y bueno sí en cierto sentido es así pero luego hay que tener cuidado con ciertos términos por ejemplo el de Sofía se dice que Sofía es la madre de Yaldabaoz y que es la que nos puede liberar la que nos puede conducir hacia la verdad pero en realidad en el Nuevo Testamento no es Sofía la que nos lleva hacia la verdad lo que nos lleva hacia la verdad es la palabra del Padre y esa palabra es el Hijo es el Logos el Padre es el origen primordial que se manifiesta por medio de unas energías una vibración una emanación que se encarna por ejemplo en un humano y son esas enseñanzas las que te conducen a la verdad y en ese proceso rescatas eso sí a tu alma divina caída que es Sofía lo que pasa es que Sofía dentro del pensamiento gnóstico es un neón posterior al primer pensamiento al primer tipo de conciencia esto lo veis por ejemplo en el Apócrifo de Juan ahí pues está el uno absoluto la monada y luego hay una radiación que se llama Barbelo Barbelo es padre madre a la vez es parte del pleroma y hay una prote en noia que es como el primer pensamiento que surge de lo divino y de la prote en noia hay un pensamiento de pensamiento que es la pro noia pro es delante es una noesis un pensar que se anticipa o sea que no puede caer porque va siempre por delante esto viene de los filósofos griegos porque Aristóteles decía que el motor inmóvil o dios es noesis noeseos noesis pensamiento de pensamiento que se piensa a sí mismo o consciencia de consciencia que se piensa a sí mismo muy bonito eso está en la metafísica de Aristóteles y está operando de fondo en estos conceptos gnósticos y bueno como os he dicho pues está la prote en noia la pronoia y luego está la epi noia epi noia es lo que identifican con Sofía epi es algo que ya está sobre un mundo de oscuridad de hecho pues en la pistis Sofía por ejemplo se dice que Sofía solo puede ser restaurada hasta el decimotercer eón que no es de los más elevados hay más profundidades Sofía es como la esposa de la emanación primordial es decir es una inteligencia que se tiene que unir a algo más profundo y Sofía ha sido corrompida de hecho hay enseñanzas gnósticas donde se dice que Sofía es la madre de Yaldabao Yaldabao es un nombre que se aplica no a una deidad absoluta o un dios con mucho poder sino a los hijos del caos los hijos de Bojo del vacío también se les da el nombre de Saklas ciegos o incluso Samael que es de hecho la palabra que utilizan en la Cábada y ojo aquí es donde se equivocan muchos gnósticos no es Yudjoabhe ni Yudjoabhe incluso si os vais a los propios textos antiguos veréis incluso como se identifican a Saklas Yaldabaoz Samael con Nahash la serpiente la serpiente del jardín por ejemplo esta es la que engaña la que nos tira al árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente y que se dice en Génesis 2 no comas de ese árbol come del árbol de la vida porque ese Yudjoabhe está tratando de sacar algo del mundo de la oscuridad el árbol del conocimiento no es lo que debemos seguir hay dualidad en el árbol de la vida hay unicidad y la unicidad se mete incluso hasta las entrañas de la oscuridad pero no tiene que comer de ella dice no comáis no dice no toques eso ya lo añade la mujer la mujer dice es que nos han dicho que no comamos incluso que no toquemos eso está añadido en el razonamiento de la mujer que es la parte femenina de Adán no es una mujer de carne y hueso esto es otro matiz porque hay gente que se piensa que Adán y Eva eran un hombre y una mujer no Adán es un alma Adán es un alma colectivo que se encarnó en muchos seres no solo seres típedos humanos sino en criaturas incluso criaturas astrales eso está ahí en Génesis 2 y esto precisamente no lo entendieron muchos gnosticos ni Basílides ni Carpócrates que era otro gnóstico del siglo 2 a comienzo ¿no? en Génesis 2